Vamos otra vez con las flores hermosas. Estas son las famosas Steve Muta en blanco, morado, amarillo. Este es el color original. Mira, parecen pintadas. ¿Creen que es violeta? No, la planta se llama viola. Viola, y mira estas de acá, estas rosadas. Y lo mismo acá en blanco, con amarillo, lila, y estas rojas, parecen pompones. Y así está todo esto, llenecito de estas hermosas flores. Acá hay más. ¿Y dónde estamos? Llegamos a la playa de Travemunde. Bueno, no hay mucho sol. Puedes encontrar gente hasta con chompa, con polo manga larga, con chalina. Yo no lo podía creer al principio, pero bueno, así es. Porque de un momento a otro vienen unos vientos terribles. Y ahí están las famosas Strand Corp. ¿Las puedes ver? Son esas especies de casitas donde la gente toma sol. Porque con esta arena y con el viento, ya te imaginas todo lo que pasa. Bueno, voy a entrar un poquito para que veas más cerca. Ya tengo otro video de las famosas Strand Corp. Pero para que lo veas de lejos, a ver si lo puedes apreciar. ¡Gracias! 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 Gracias.